Bueno, la verdad que sensaciones, a mí me deja sensaciones buenas, pero también sensaciones para tomar en cuenta en lo que se viene en los próximos partidos, porque si bien es cierto hicimos muchas cosas buenas, siento que también descuido puntuales del equipo, están costando los partidos y algo que no puede seguir pasando, entonces reflexionamos la verdad porque hemos hecho muchas cosas buenas, pero también estamos conscientes que faltan algunas. Bueno, va a ser un duelo muy difícil, igual complicado, sabemos que los equipos de abajo son los que están luchando por muchas cosas, por salvar la categoría, por tratar de entrar en los puestos de clasificación, por tratar de demostrar, entonces nosotros somos el equipo a vencer prácticamente, estamos en primer lugar y todo el mundo quiere hacer un buen partido con nosotros, así que la cosa va a ser difícil, pero confiamos en que vamos a hacer un buen trabajo y vamos a recuperar el hilo de la victoria en casa. Bueno, prácticamente la verdad no hay tiempo para hacer mucho trabajo, pero lo poco que se está haciendo yo creo que es en beneficio del grupo, de que el grupo esté un poco más descansado y llegue con buenas energías a cada partido. No es normal jugar tantos partidos, solo en la liga nuestra pasa eso, no es muy normal que se jueguen tantos partidos en tan pocos días porque no queda suficiente tiempo para recuperarse y aparte no todos los equipos tienen las mismas herramientas para la recuperación del jugador. Entonces, creo que nosotros estamos haciendo un trabajo muy tranquilo, la verdad que el equipo necesita estar fresco para cada partido y tratamos con lo que sí, dejarlo claro, que el equipo está haciendo las cosas bien, el equipo anda bien también, estamos en primer lugar porque lo hemos ganado y juntos con el apoyo de ellos. Entonces, invitarlos para que se dejen venir al estadio, que disfruten un ambiente familiar con su familia, con sus hijos y que vean que el equipo está haciendo un gran trabajo y que contamos con ellos especialmente porque para nosotros siempre van a ser importantes y cada partido que tengamos la oportunidad de disputar vamos a dar 100% y más para lograr los objetivos que tenemos. ¡Gracias!